Juan de Ávila en su sección de tecnología como todos los miércoles, miércoles amarillos de tecnología, pues ya que hay noticias esta mañana. ¿Cómo estás Juan? Qué gusto saludarte este en tu casa en esta cuarentena. Buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Bien también todo dar aquí dando seguimiento a la información y por ahí pues decíamos que hay noticias ¿No? Porque ya viene la novedad en este lo que es la presentación de el iOS catorce para todos los eh eh usuarios de Apple ¿Sí? De iPhone. En fin. Platícanos. ¿Qué novedad? Fíjate que contrario a todo lo que habían venido haciendo en Apple ahora el iOS catorce este nuevo sistema operativo que tiene muchísimos cambios es el cambio más eh extremo que han tenido en los desde hace desde que nació en dos mil siete hace ya más de diez años. Le pusieron. ¿Tanto sí? Sí, 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 le pusieron widgets que es algún como como haz de cuenta si tú tienes el widget de tu calendario y lo puedes poner al frente de la pantalla y en lo prendes tu teléfono se ve tu calendario y sabes lo que tienes para el día y para la semana. Eso la primera vez que yo lo vi fue en Blackberry y bueno y después Android ya lo tenía y ahora Apple le apostó a los widgets. Entre otras cosas este la verdad es un sistema operativo que está muy agradable a la vista está muy bonito vamos a ver ahora en septiembre cuando salga eh que qué tan funcional es por lo menos en la presentación pues se ve increíble. Sí, ayer que me comentabas me decías de las cosas que más te han llamado la atención además de lo pues la presentación como dices te va a ser mucho más eh cómoda la revisión de tu información, tus citas, en fin, eh me decías eh tiene un traductor que bueno sabemos que hay traductores pero ahí platícanos cómo está esta función que tiene mucho más a la mano de los usuarios de iPhone. El tema del traductor está increíble, haz de cuenta que tú le preguntas con voz en inglés y te lo traduce con voz a español o viceversa, es decir, si tú no sé pues vas a China que no creo que quiere ir ahorita entonces tú agarras tu teléfono y le preguntas a alguien, oye ¿dónde puedo tomar el metro o el camión con tal ruta? Tú se lo preguntas a tu teléfono y entonces Siri le dice al chinito bueno, bueno, esa es la traducción exacta aunque no lo creas. Entonces. Ah sí, sí, no sé, sí te entendí. Entonces este eso pues aparentemente lo va a hacer, Vamos a ver si funciona. Y todavía no me queda muy claro, pero también si tú estás escribiendo los mensajes y estás teniendo una conversación con un americano, entonces tú escribes en español, pero el americano lo lee en inglés, el americano lo escribe en inglés y a ti te llega el mensaje en español. Eso todavía no me queda muy claro, pero dicen que así va a ser. No lo dudo. Bien, este nuevo sistema operativo del iOS 14, ¿ya está disponible? ¿Ya podemos hacer las actualizaciones o está todavía en modo de prueba? Está en modo beta, que la verdad no es para nada recomendable usarlo en esta época hasta que lo liberen por completo, que debe de ser finales de agosto, principios de septiembre. Y algo muy, muy importante y algo que está súper bien, que también es algo que hace mucho no hacia Apple porque estaba siendo un poco rudo con sus clientes, es que van a revivir prácticamente todos los teléfonos desde el 2015 y los iPad desde 2014. Es decir, todas aquellas personas que tengan un iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, bla, 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 van a poder usar este sistema operativo nuevo. No necesariamente van a tener que comprar el nuevo iPhone 12 o el iPhone 11, no. Desde el iPhone 6s que salió en el 2015 van a poder tener este sistema operativo. Y en el iPad, todos los usuarios desde 2014 que hayan adquirido un iPad Air segunda generación, iPad Air 2. Entonces, son 15 modelos de iPad los que son compatibles con este sistema operativo y un montón de iPhones. Eso está muy, muy bien. Habla bien de la compañía. Quiere decir que sintieron un bajón en sus compras. Sí. Sí, eso ya. No, pero qué bueno, digo, es una buena estrategia. Están premiando, digamos, la lealtad de sus clientes. Y esto me parece, además, en un momento en donde, pues, los clientes lo van a agradecer. Pues, ya sabemos cómo está la situación económica. Aunque sigue siendo muy fifí Apple, ¿no? Oye, ¿cómo está este asunto? A ver, ¿esta función de que puedes usarlo como llave si tienes un BMW por ahí? Sí, anuncian una fusión con varias marcas automotrices. La demostración del Keynote del World Conference fue con un BMW Serie 5. Entonces, estas llaves, que son llaves de presencia, la casas con tu teléfono. Y entonces, el teléfono hace las funciones de la llave. Y cuando lo pones en el cargador inalámbrico, pues, ya le picas al botón y el carro prende. Algo que está muy interesante es que, por ejemplo, si le vas a prestar el carro a tu hijo, entonces tú le puedes configurar un perfil para que no suba de cierta velocidad. Puedes hacer muchas, muchas cosas con el Apple Car y hasta ahorita con BMW. Seguramente después lo irán haciendo con más. Eso es, bueno. Yo creo que la buena noticia para aquellos que tienen un iPhone, ¿desde cuál decías? ¿Del 6? Desde el 6S que salió en 2015. Desde el 6S van a poder hacer esta actualización. Quiere decir que, pues, prácticamente es como si de pronto tuvieran un iPhone nuevo, ¿no? Exactamente. Seguramente. Bueno, la única diferencia va a ser la calidad de las cámaras, pero fuera de eso, el teléfono va a tener las mismas funciones. Bueno, pues, excelente noticia. ¿Para cuándo se espera que esté ya disponible para la actualización? Finales de agosto, principios de septiembre. Bien. Pues, ya tenemos lo nuevo de Apple. Ahí está. Casi nada. Ya, ya Juan nos adelanta algunos cambios que vienen para los usuarios del iPhone, del iPad, en fin. Pues, como siempre, Juan, antes de que te despidas y sigas ahí con tus tareas hogareñas, que ya te hemos visto que no paras en tu casa, que bueno, que bueno que ayudes ahí en tu casa. Te hemos visto también mostrando algunas novedades de productos de limpieza y todo esto. Bien. Para aquellos que quieran más información o tengan por ahí alguna dificultad, algún problema, esas que se presentan de pronto caídas de teléfonos, roturas de pantallas, en fin, asesoría que se requiere en estos días que, pues, muchos van a continuar en cuarentena por medidas de prevención. ¿Dónde te pueden contactar? Pásanos tu WhatsApp, por favor. Estos órdenes en el 6677-9677-19. Muy bien. 6677-9677-19. Ahí estás. Ahí estás. Y estás en Twitter, estás, pues, en todos lados, ¿eh? En YouTube y en Instagram. Y ahí eres Juan de Ávila MX, ¿no? Así es. Que me hagan el favor de ir a suscribirse ahí para ver los videos. Síganlo en YouTube. Síganlo en YouTube. Siempre está subiendo videos de utilidad. Algo que seguramente le va a servir. Muchas gracias, Juan, y te seguimos, ¿eh? Muchas gracias a ti, Víctor. Hasta luego. Juan de Ávila, en su casa. Ya lo van a poner a chambear. ¿Sí? No es que no para este hombre. Todo el día está haciendo algo. Eso está muy bien. No es que no para este hombre.